que se reúna toda la familia con todos los chiquitines frente al televisión porque ya está aquí Masha y el Oso. El show en vivo, bienvenidos. ¿Cómo están, Girasol? Muy bien, muchas gracias. Oye, muy emocionado de tenerlos nuevamente aquí en Sallesol porque han sido todo un éxito, muchos niños los quieren ir a ver al Centro Cultural Teatro 1. Así es, estamos ubicados en este teatro, justamente entre la avenida Cuauhtémoc y Chapultepec. Así es. El día de mañana y pasado, que es 26 y 27 de enero, tenemos dos funciones cada día a las 11 de la mañana y una y media de la tarde. ¿Hay que ir a verlos o no? Sí, vayan. Sí, oye, pero también van a estar en el Estado de México, van a estar, tengo aquí, domingo 24, 24 de febrero, 11, una y media, ah, de febrero, claro, perdón, 11 de la mañana, una y media y cuatro de la tarde. Así es. Próximamente también en el Estado de México van a estar. Exactamente. Y van, han cambiado el show, han tenido variantes, si alguien los vio puede volverlos a ver, es un show que finalmente creo que para los niños no importa si ya lo viste una, dos o veinte veces, siempre vale la pena disfrutarlo, ¿no? Miren, la verdad es que sí les puedo decir que es un show muy bonito, está, tiene muchísimo detalle, a los niños les encanta, y no nada más a los niños, también está hecho para los papás, para que los papás recuerden y demás. Entonces, es un show padrísimo, no hemos tenido ningún cambio, tenemos esa ventaja, y la verdad es que a los niños les encanta. Les encanta ver la historia, les encanta ver el cuento, lo que nos platican, porque es una historia maravillosa y como tú decías, lo disfrutan tanto niños como adultos. Además, tiene la calidad y la garantía de que es una producción de Alejandro Gou, que siempre es maravillante. Oye, pues, tenemos además a papachos para todos ustedes, tenemos tres pases cuádruples para este sábado a la función de las once de la mañana, y también tres pases cuádruples para la función del domingo a las once de la mañana también, así que pues a disfrutar, güero. A disfrutarlo, Valentino, ya tenemos plan, está Masha y el Oso. Pues no se diga más, es Masha y el Oso en Sale el Sol. Sale el Sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.